¡Por nuestro disco! ¡Por nuestro disco! ¡Por nuestro disco! ¡No! 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 ¡Paren! ¡Todo es falso! ¿Qué pasa Renacuajo que estás hablando? ¡Sí! ¡Pedro! ¡Les encantó! ¡Es falso! ¡Somos muy malos y nos están engañando! ¡Ay! ¡Puedes parar de ser tan pesimista! ¡No entiendo por qué siempre buscas un lío! ¡Sí! ¡Pasamos a la segunda etapa! ¡Eso es lo que importa! ¡No! 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 ¡Nos están engañando! ¿No recuerdan a ese patita de ahí? ¡El es amigo de mi abuelo! ¡Guau! ¡Perfecto! ¡Tenemos bar! ¡Entonces vamos a ganar! ¡Ay no! ¡Ay! ¡Sabe lo malos que somos! ¡Somos muy, muy malos! ¡Ah! ¿No ves? ¡Él nos está dando pocas esperanzas y nos está dando ánimos para quedar bien conmigo! ¡Contigo! ¡Ay por favor Pedro! ¡No seas creído! ¡Esperen! ¡Esperen! Todavía no entiendo cuál es el problema A ver, te voy a explicar el problema El problema es que este señor le tiene miedo al éxito ¡Es inseguro! Sí, eso es un síndrome muy, muy común en los fracasados crónicos Lo digo por experiencia propia Eso No, ya lo superé No, sí Ya sé que es exactamente lo que va a pasar Nos va a dar expectativas falsas Y después de la caída va a ser más dura Ajá Ah, ya Y Dino, ¿qué tenemos que hacer? ¡Es enmarcarar a este farsante! ¡Ah, mi ragazzi! ¡Bravísimo! ¡Los felicito! ¡Bran! ¡Pelo, pelo! ¡Vamos vámonos! ¡Branco! ¡Bravkin! ¡Bronco! ¡Branco! Gracias. 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 Gracias.